...comunicación con el abogado Fernando Fanego. Señor Fanego, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Vamos a ver, en primer lugar, cuéntenos, ¿cuál es la diferencia entre indulto y amnistía? Pues mira, vamos a ver, Javier, la principal diferencia, lo primero que hay que decir es que la amnistía es, para mí, desde mi punto de vista, mi opinión, es anticonstitucional, absolutamente anticonstitucional. Es decir, no tiene cabida porque no está recogida en nuestra carta magna. Y, como tú bien sabes, nuestra carta magna no puede ir en contra de los principios generales del derecho ni de nuestro ordenamiento jurídico. Las principales características que diferencian entre la amnistía y el indulto es que la amnistía, en su momento, que es la última que fue aprobada, que estuvo en vigor, fue la 46 para 1977, querido Javier. Ahí se derogaban delitos, sobre todo de entorno social y político, que en el futuro no iban a perdurar en el nuevo Código Penal que luego más tarde se aprobó. Con lo cual, es decir, en la amnistía se derogan hechos punibles o delitos que luego no van a existir en el siguiente Código Penal y en los siguientes preceptos. Con lo cual, las personas que hayan sido o que fueron en su momento enjuiciadas o estaban presuntamente enjuiciadas por ese tipo de delitos eran completamente… Se le exoneraba de la responsabilidad criminal. Así es. Esa es la diferencia. El indulto, al cambio, el indulto lo que hace es que, por supuesto, tiene que ser aprobado por Real Decreto y otorgado por su magistrado, el rey. La diferencia es decir, tiene que ser propuesto por, lógicamente, o el tribunal sentenciador, o el ministerio fiscal, o el gobierno, y siempre y cuando haya, lógicamente, también el referendo del Consejo de Ministros aprobado. Y la diferencia está en que, como tú bien has dicho anteriormente en lo que has comentado, que la diferencia, otra de las diferencias importantes, es que en el indulto perduran los antecedentes penales y, por el tiempo, desde que entre en vigor el Real Decreto, en el que la persona es indultada, en función del delito que haya cometido, perdurarán esos antecedentes en su historial. Claro. Amnistía viene del griego amnesia, que quiere decir olvido. Eso quiere decir que se olvida totalmente el delito cometido, que ni tan siquiera quedan antecedentes frente al indulto, que es, usted ha cometido el delito, usted, por tanto, va a tener antecedentes toda la vida, pero yo le perdono la pena. No hace falta que siga en la cárcel. Es eso, ¿no? Claro, exacto. Hay dos corrientes, más o menos, corrientes, me refiero, de juristas, como Bernal, por ejemplo, que, por supuesto, está igual de acuerdo que yo en la opinión de que es anticonstitucional. Y es anticonstitucional porque no está previsto en nuestro texto, en nuestra carta magna, que nosotros podamos ir contra o derogar determinados delitos que están en vigor, es decir, que están en vigor y que se aplican. Es decir, en el Código Penal sí que existe el indulto porque está reforzado y se regula en el artículo 136 y siguiente del Código Penal. Con lo cual, no está facultado nadie para poder, salvo que, por eso, lógicamente, se apruebe una ley específica de amnistía sobre determinados delitos políticos sociales. Pero, don Fernando, tengo entendido que la amnistía sí estaba contemplada en el Código Penal de 1973, pero que tras la reforma de 1995 ha desaparecido como figura jurídica del Código, con lo cual no existe a cualquier efecto. Efectivamente. Es decir, no existe y, por lo tanto, se tendría, para poder aplicar una ley de amnistía, se tendría que aprobar, lógicamente, con la mayoría fruta del Congreso de la Cámara Baja. ¿Eso quiere decir que si decidieran aplicar una amnistía sería una aberración jurídica? Es que no se puede, es que no está facultado. Es decir, no se puede, tú no puedes aprobar un, digo, eso me imagino que será el Parlamento catalán. Es decir, para poder aplicar una ley de amnistía tiene que ser general y, lógicamente, tiene que ser refrendado y aprobado por el Congreso. Muy bien. Entonces, nos quedamos con el indulto. Olvidamos la amnistía, puesto que no existe en nuestro Código Penal. El indulto, a propuesta del Consejo de Ministros, debe firmarlo el rey. ¿El rey se supone que está obligado a firmar todo lo que le pone delante el Consejo de Ministros? Vamos, tiene la facultad y está contemplado en la Constitución que tiene la facultad para poder otorgar ese derecho de gracia, que es el indulto. Sabes que los dos derechos de gracia que hay, que existen y que se estudian, es el indulto y la amnistía. En nuestro caso, yo creo que el rey se vería forzado, en última instancia, a tener que firmar un real decreto que fuera contrario. En este caso, que fuera contrario a las normas y a los preceptos que nos cubren y nos protegen. Teniendo en cuenta que el indulto supondría simplemente la desaparición del cumplimiento de la pena, pero mantienes el delito como tal, imaginemos, los condenados por sedición saldrían de la cárcel, pero ¿mantendrían su inhabilitación para cargo público, que va inherente a esa condena? Correcto. A ver, en ese caso, en el caso de ser indultados, les quedaría, como te he dicho, como he comentado antes, durante el tiempo desde que se apruebe el real decreto y entre en vigor dicho decreto del indulto, el tiempo quedará con los antecedentes penales en función del delito de sedición que ellos han cometido. Exactamente no sé cuánto es el periodo del plazo. Y, por supuesto, estarían inhabilitados para cualquier ejercer ningún tipo de cargo. Bueno, y un último detalle. Desde la ley de amnistía de 1977, que puso fin al franquismo e inició la transición, no hemos vuelto a tener nunca una amnistía en España, hasta la reforma del Código Penal en el 95, ¿no? Ha habido, bueno, he de comentarte, Javier, que antes de la ley de amnistía de 1977 hubo otra antes, en 1939. Es decir, que lo que hizo aquella fue derogar delitos que en el siguiente Código Penal no se recogían e indultaban. Y que fue del periodo de 1931 a 1939. Posterior a la del 77 no ha habido ninguna ley de amnistía de España. A eso me refiero. Ajá, ninguna más. Bueno, pues nos ha aclarado usted muchísimos conceptos. Don Fernando Fanego, abogado, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias, Javier. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.